Para hablar de la huasteca Con traguitos de mezcal Tomar cigarrito de hoja Aprenderlo con pedernal Y aquel que mejor lo moja Más tiempo lo fumará Y esa huasteca Yo no sé lo que tendrá El que una vez la conoce Regresa y se queda ya Ay huasteca linda Cómo te voy a olvidar Si nací con tu querencia Si nací con tu cantar Huasteca veracruzana Que se arrulla con el mar Cómo te voy a olvidar Si nací con tu querencia Si nací con tu cantar Y ací con tu querencia Y ací con tu querencia ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Azteca potosina tiene flores de abondón, sierras llenas de neblina y laderas de ilusión. En la huasteca hidalguense no se alquila el corazón, y aunque diga usted dispense, lo amanece en su colchión. Y esa voz entra, yo no sé lo que tendrá, el que una vez la conoce, regresa y se quedaría. Ay, huasteca linda, cómo te voy a olvidar, si nací con tu gerencia, si nací con tu cantor.